Tomate y Zanahoria, una serie que empezó con intención de ser una basura cutre y se convirtió en una obra legendaria que sirvió como icono de inspiración para miles de usuarios. Decenas de cuentas fan, más de 30 series parodia, varios videojuegos y no sé cuántos servers de Discord ha generado una obsesión exageradamente elevada con el potencial de llegar a marcar a una generación. Producida por Producciones El Pollo, que también ha creado otras series como Action Cult y tutoriales con el tigre mágico, aunque estas no son tan famosas, pero también son importantes para la historia porque todas están conectadas. Lo último que vimos de Producciones El Pollo fue el episodio del tigre mágico de cómo dibujar un cuello. Y al final de los créditos hubo esta perturbadora escena. Aquí podemos ver que ocurrió algo con Tomate y Zanahoria, que no sabemos qué es. Esto fue el 18 de marzo de 2023 y desde entonces no ha habido nuevos episodios de ninguna de estas series. Aunque en verano, en TikTok, hubo un maratón de Tomate y Zanahoria donde se resubieron todos los episodios de la serie uno cada día y así fue como ganó tanta fama. Pero esos episodios eran repetidos. Aunque la mayoría de gente conoció la serie ahí y se pensaban que eran episodios nuevos, realmente eran repetidos. Y lo dije muchísimas veces. Y después, en otoño, en TikTok, hubo un maratón de episodios de Action Cult y El Tigre Mágico, que también fueron repetidos. O sea que lleva muchos meses sin haber episodios nuevos de ninguna serie de Producciones El Pollo. ¿Y esto por qué es? ¿Qué pasó el 18 de marzo de 2023, que acabó con todo? Pues eso se verá en la historia del final de la temporada 7 de Tomate y Zanahoria, que dentro del canon ocurre ese mismo día, 18 de marzo de 2023. Aunque se publique más tarde, se supone que la historia ocurre ese día. ¿Entendéis? Serán tres episodios largos, y el primero de ellos se está acercando, pero aún le queda. Crearlo es complicadísimo. Pero antes de eso, habrá más cosas. ¡Cosas nuevas! Después de tantos meses sin novedades, ¡por fin habrá cosas nuevas en este canal! Aunque claro, no puede ser nada de Producciones El Pollo, porque Producciones El Pollo está... Así que será una parodia externa. Una historia extra de fuera de esta productora para que no rompa el canon. Algo así como vuestras series parodia que no forman parte de este multiverso. ¡Así es! ¡Una parodia de las parodias! Con una animación más simple para que dé tiempo a hacer episodios cada día. ¡Feliz Navidad! Tanto que os quejabais de que no podéis aguantar ni dos días sin tomate y zanahoria, pues durante estas vacaciones de invierno tendréis nuevos episodios todos los días. Aunque tendrán menos calidad, porque si no, voy a morir. ¿Entendéis? ¡A partir del 21 de diciembre! Y sí, esto significa que el final de la temporada 7 de la serie original se retrasará aún más.